Para damas solamente, para damas solamente esta bella melodía Cada vez que veo caer el sol Tu recuerdo se aviva más en mí Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos, tu falto sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza No más te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Dices son las horas que paso Con nada me pigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Lo haremos por ellas bonita ¡Gocita! Te extraño tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa Y se refleja en tu alma porque eres muy mujer Y porque eres bonita Te extraño tus besos, tu falto sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues no más te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Dices son las horas que paso Con nada me digo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Lo haremos por ellas bonita 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 Bonita